A su buena actuación en el Mundial de Brasil 2014, en el que se alzó como máximo anotador con 6 goles en 5 partidos, James Rodríguez encabeza la lista de nominados en la categoría Revelación del Año. James competirá por el galardón de los Premios Laureus 2015, con el también futbolista Mario Götze, el tenista croata Marin Silic, el piloto australiano de Fórmula 1 Daniel Ricciardo, la esquiadora norteamericana Micaela Schifrin y el equipo suizo de Copa Davis. Esta es la tercera vez que un deportista colombiano aspira a este reconocimiento de la nominación de Nairo Quintana en el 2013 y la de Juan Pablo Montoya, quien además se quedó con el galardón en el año 2002. Además de James Rodríguez, el Real Madrid cuenta con la nominación de Cristiano Ronaldo a deportista del año. Tras la reciente polémica generada en España a raíz de la ostentosa fiesta de cumpleaños del portugués, llegan buenas noticias para el conjunto merengue. Los Premios Laureus 2015 se entregarán el próximo 15 de abril en Shanghái.